sueño en animales en el reino animal existen hábitos de sueño bastante curiosos por ejemplo sabías tú que las hormigas son los animales más trabajadores del reino animal ellas no duermen para nada y los albatros las aves con mayor envergadura pueden dormir mientras vuelan el caracol es un animal bastante perezoso puede permanecer dormido durante tres años algo bastante curioso es que la jirafa duerme un máximo de dos horas al día y nunca de un tirón ellas pueden dormir en periodos cortos de 7 a 8 minutos en total opuesto a un koala puede dormir 22 horas al día estamos de vuelta amigos gracias por su sintonía hoy estamos hablando sobre trastornos de sueño es algo muy común pero que no le ponemos la atención el respeto y la atención profesional también lo que lo que merece que nuestra salud muchas veces está en riesgo y no le damos esa atención a mí es un poquito de bolas pero creo que usted me entendió seguimos nosotros y me da mucho gusto recibir también aquí al licenciado jorge donis él es psicólogo clínico pero también tiene especialización en estudios de trastornos del sueño con una gran experiencia también en campo bienvenido licenciado cómo está usted gracias por estar con nosotros y también él nos acompaña el señor óscar velásquez él es tiene apnea de sueño y ahorita está en tratamiento y ya nos va a contar también un poco la experiencia óscar gracias por estar con nosotros cómo está muy bien tú ti muchas gracias por la oportunidad gracias no a usted y también para poder compartir la experiencia realmente es algo que cuando uno se lo detectan y hace un tratamiento adecuado le cambia la vida a uno totalmente definitivamente es es algo pongamos a mí me lo detectaron yo soy gemelo mi hermano gemelo en eeuu le detectaron la enfermedad y me decían que a vos también te va a pasar lo mismo entonces bueno como así de repente un día platicando me hicieron el diagnóstico con el licenciado me dijo hay problemas hay que hacer un examen bueno trabajemos en eso y empezamos a trabajar 80 apneas por hora guau y ahora son menos de cinco y es una diferencia abismal el hecho que iba conduciendo de vehículo y lo bueno y lo malo es el divino tránsito de la ciudad pero a veces iba cabeceando horrible o en carretera que pidieron así entonces decía como una solución voy a parar un ratito voy a descansar realmente el no dormir bien una calidad de sueño que no existe preocupado porque no es normal claro entonces diciendo bueno qué me está pasando también me ayudó mucho el bajar de peso es algo que me ha ido mucho seguro también ya al utilizar el equipo cuando no le diagnostican y le hacen toda la serie del examen uno de parece como que fuera robot con un montón de cositas y se entiende porque esa afecta el corazón el hecho de levantarse uno en la noche el cuerpo automáticamente le da a uno como un para y hay que hacer algo para que se despierte entonces en todas las funciones del cuerpo viene uno y dice bueno me tengo que levantar a orinar entonces podría intervenir en el asunto de oscar yo me recuerdo que él vino a la clínica en una parte psicológica porque él tenía mucha ansiedad él padecía de ansiedad y había que buscarle la causa porque él tenía la ansiedad entonces al hacer eso al hacerle su historial nos dimos cuenta de que él le manejaba apnea del sueño o sea para usted nunca fue un problema si era un problema pero nunca representó para usted una preocupación decir no duermo bien me canso como que se daba excusas a usted mismo decir no estoy muy cansado y por eso me duermo manejando por ejemplo si por ejemplo uno lo atribuye a veces a la actividad que tiene yo trabajo en ventas y hago fotografía y que de repente me tocaba ir a un lado que el otro y dice uno bueno la excusa que uno se da me costé tarde no dormí bien pero ya platicando con el licenciado ese tipo de ansiedad estas cosas que le van dando a uno son consecuencias de también ahora licenciado cómo es que se llega al diagnóstico de la apnea porque uno puede decir si yo no descanso bien a veces mi pareja o mis hijos me molestan de que me que los asusto a medianoche porque me despierto así como medio ahogándome pero se hace un diagnóstico a través también de ciertos métodos como se hace yo en el caso de oscar usamos el test de hamilton que era para ver los niveles de ansiedad que él manejaba ahí habían bastantes preguntas pero también por el sobrepeso y lo que me contó el hermano fue que procedimos a realizar la polisonografía que es el estudio de sueño y ahí como resultado nos dio que tenía 80 amnias por hora y el oxígeno le bajó creo que a 50% oscar estaba malísimo claro claro después le pusimos lo tratamos con el cipa y ves donde ha tenido bastante mejoría y volvimos a repetir el test de ansiedad y los niveles de ansiedad habían bajado considerablemente increíble que estén relacionados uno no le pone atención a eso y uno no lo relaciona así que pasa con su vida con su actividad con la familia con su participación en cualquier cosa lo que sucede es de que el sueño se fue el del día uno está menos estresado menos más descansado yo le tenía sueños porque se me interrumpía claro por la lo que tú que dices de ahogarse y que le está pasando a uno después empiezan a escuchar que hay gente que ha fallecido que la muerte súbita entonces todas estas cuestiones realmente uno debe ir buscando la asesoría de los profesionales supuesto pero muchas veces el temor en esto es que me iba a pasar pero yo les digo a las personas que tengan esto que realmente hagan por probar con un médico cualquiera no sino con un especialista por supuesto tienen que hacer porque generalmente a veces solo vamos o vamos a la farmacia y mira que es común en nuestro país entonces o el remedio que le funcionó al vecino porque tenían la nariz tapada y uno cree que ese es el asunto ahora más allá de la apnea de sueño que hablamos un poquito y oscar le agradezco muchísimo que hoy nos haya compartido un poquito de su caso hay otra condición otro trastorno de sueño llamado narcolepsia cierto que es también como mucho sueño pero pero explíquenosla bien más bien o sea quiero que nos lo explique bien porque a veces lo asociamos con la catalepsia explíquenos cuál es la narcolepsia bueno lo que tú decías o sea es demasiado sueño y esto si tiene mucha relación al contrario al sonambulismo que sucede en la fase 3 y 4 de sueño esta si sucede en el sueño rem o sea nosotros tenemos cuatro estadios de sueño primero segundo tres o cuatro que es el no rem y el rem entonces todo va en orden cuando nos acostamos y dormimos pero si entramos inmediatamente a sueño rem es cuando viene la narcolepsia claro y la cataplexia son las caídas súbitas que son motivo de tal vez de que los compañeros de la escuela molesten a los demás porque empiezan a creer que está jugando el paciente o que fue un desmayo claro pero no eso es muy común la narcolepsia no es tan común pero si hemos tenido casos aquí en guatemala interesante estamos hablando sobre trastornos de sueños queridos amigos y vamos a hacer una pausa más vamos a volver para hablar de insomnio no se me ha olvidado pero creo que es muy importante y lo dejamos de último para poder tener a todos los especialistas hablando sobre el tema por favor no cambia de canal siga con nosotros durante algún tiempo empecé a notar que los días entre semana me sentía es con mucho sueño cansancio alrededor del mediodía y mi sueño en algunos momentos estaba haciendo irregular empezó un proceso en el cual pues fui sometido a exámenes y algunas pruebas médicas para evaluar cómo estaba mi respiración durante el sueño ya que mi sensación era que no estaba descansando y durmiendo el suficiente número de horas luego de realizar los exámenes pues se diagnosticó apnea y entonces empecé a ser tratado y a utilizar el equipo que me recomendaron para poder realmente descansar durante las noches esto ha creado un cambio impresionante pues en el descanso en la vida familiar yo pienso que sí yo creo que sí porque es molesto no demasiado así si afecta mucho porque por ejemplo la persona que no ronca y la que ronca no deja dormir a la otra persona entonces se mantiene despierta de mal humor o una cosa así verdad a bien a veces va a veces la que está la paz no lo dejas dormir puede que sí porque es una molestia no para la pareja de uno nada más sí sí afecta porque mi esposa me ha dicho tú duermes como que no hubiera nadie contigo y ya se le va el sueño bueno depende depende de la relación al volver cuando se prolonga el problema de insomnio se comienzan a producir malas adaptaciones y malas conductas ya muchas mamás hasta piden eso que se les investigue porque los niños después están dormidos y no ponen atención pero en general es un trastorno que al día siguiente el paciente está muy cansado